¿Qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Muchas gracias, Maestra Norma Inés. Yo agradezco mucho la invitación que nos han formulado. Soy portador de un mensaje, un saludo de la doctora Julita Morales, titular del Centro Nacional de Derechos Humanos. Y sí, tenemos la cuestión de este tema, que estamos, en una de nuestras investigaciones estamos haciendo algo al respecto, para ver cómo ha sido un obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos, vivir plenamente los derechos humanos en nuestro país, el fenómeno de la corrupción. Hay algo muy interesante porque aquí tenemos muchas cuestiones de carácter histórico que tomar en cuenta, histórico y cultural. Sin embargo, vamos a tener que dar matices a esto. ¿Por qué razón? Histórico porque tenemos la cuestión, efectivamente, de muchos usos y costumbres, muchas percepciones, muchas ideas que se manejan en torno a las prácticas de corrupción, que han estado presentes en nuestro país desde hace muchos años. En el sentido, efectivamente, varias de las cuestiones que dijo la maestra Jast, están presentes ahí. ¿En qué sentido? En el sentido, yo diría, de un aspecto, desde el punto de vista del servicio público, de una visión patrimonialista de ese manejo del servicio público. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque ha habido personas a las que les corresponde estar como agentes del gobierno, como agentes del Estado, desempeñando servicios públicos, administrando la función pública, etcétera, etcétera. Y que a veces ha habido esta cuestión de sentirse dueños de ese espacio, de ese espacio que administran temporalmente. Aquí había algo muy curioso porque algún periodista decía, si la vida misma es transitoria, un cargo público lo es más. ¿Qué implica esta cuestión? La visión patrimonialista ha hecho que haya habido virreyes en nuestra historia, haya habido gobernantes, haya habido funcionarios de distinto tipo, que piensan que las riquezas materiales o los bienes materiales que administran, los bienes que están adscritos o afectos al servicio público que desarrollan, son suyos. Y en ese sentido, de esto parte mucho esta situación, pues, de sacar un provecho a razón de que lo que es patrimonio de todos, venga a ser patrimonio de una persona a cabo de muy poco tiempo. Aquí hay algo muy curioso porque, pues, podríamos ver la situación, hay claroscuros muy importantes, hay altibajos, porque también vamos a encontrar en la historia de nuestro país servidores públicos probos, servidores públicos que hacen un buen trabajo, servidores públicos que tienen esa sensibilidad de que en realidad están sirviendo a la colectividad. Ahí tendríamos una cuestión que tenemos que tomar muy en cuenta, porque en la historia de Nueva España, que sobre todo fue regida a través de la institución del virreinato, vamos a encontrar virreyes que tuvieron mucha conciencia de su papel, de ser representantes del monarca en ese momento, y de favorecer incluso situaciones de que las leyes de Indias, las leyes que venían de España, se aplicaran en beneficio de los miembros de los pueblos originarios, de los indígenas. Claro, con la situación de la no aprobación, el descontento de algunos propietarios, o tal vez la mayoría de los propietarios de tierras de origen peninsular. Ahí tendríamos esa cuestión. Hay un caso muy curioso de un virrey, que es el conde de Villena, el virrey López Pártrico, pues que él desata una gran corrupción en lo que es la Nueva España, y hace que la gente se acostumbre a esta serie de usos, a esta serie de dinámicas, porque realmente es un momento en el que Nueva España vive mucha frivolidad, mucha corrupción, y los puestos públicos se compran. Y quien tiene cargos públicos, saca provecho personal de ellos. Ahorita no podríamos abundar mucho en esta cuestión, pero ahí tenemos este hecho que es muy palpable, y que incluso contrasta mucho, lo tendría que decir, con la visión que los aztecas tuvieron del servicio público. Hay varios estudios ahí, muy interesantes, uno es de un francés, que nos dice tan solo dos cosas. Uno, los aztecas tuvieron una gran diferencia, o sea, diferenciaron muy bien lo que era la cuestión privada de la cuestión pública. Es muy interesante. Y en este sentido, otra cuestión, para las cuestiones del servicio público, los aztecas, el pueblo azteca, designaba a lo mejor de su sociedad. No cualquiera podría desempeñar funciones públicas, obviamente tenemos que son otros valores, otra visión de las cosas, no es exactamente la visión que corresponde al Estado occidental, moderno que nosotros conocemos, pero ahí tendríamos, por ejemplo, una especie de contraste interesante. Ahora, hay algo muy importante, porque en cuanto a los derechos humanos, podríamos encontrar el hecho, como decía el doctor Jorge Carpizo, que la lucha por los derechos humanos no es de ayer, ni de cuando se creó la comisión, ni de cuando, ni siquiera de cuando se creó el juicio de amparo en nuestro país en el siglo XIX. Mucho veía en un trabajo muy especial el nuestro Carpizo, de hablar de este tema, la cuestión de que los derechos humanos, tal vez, arrancan mucho, con esa situación de la gesta que encabeza el cura Hidalgo. Los dos decretos de abolición de la esclavitud ya abonan a la igualdad de todos en lo que va a ser un nuevo país, una nueva unidad política. Luego, los sentimientos de la nación, que es lo que hace, o redacta don José María Morelos, sobre todo el punto 12, ubica también un germen muy importante de igualdad. Habla también, y esto es muy importante, de lo que es la constitución del 57, y cómo hay los constituyentes que tal vez para muchos historiadores es la generación más brillante en muchos años en la historia de nuestro país, ven la cuestión de velar por esos primeros derechos políticos, incluyendo los derechos humanos, perdón, que son los civiles y políticos, la libertad, la educación, etcétera, etcétera. Ahí tendríamos esa situación. Y finalmente, algo muy especial que vamos a ver ahorita hacia el final, que son los derechos sociales, en la constitución de 1917. Ahí tendríamos esa cuestión, de que si ustedes ven, en paralelo, tenemos grandes logros en cuanto a la visión normativa, pues de los derechos humanos en nuestro país, vemos más cosas adelante, pero también, el hecho de que históricamente y culturalmente, veamos altibajos en esta situación, de la presencia de la corrupción en la vida pública del país, ¿qué pasa en este sentido? Bueno, si nosotros nos vamos, por cuestión también de no andar y no expandirnos en el tema, un segmento de la historia de México, que tiene mucho de ser polémico y discutido a últimas fechas, como es el porfiriato, pues incluso aquí hay una situación muy especial, de que empieza a verse ya una presencia importante, de lo que es ya una administración pública, en forma, después de los intentos de los liberales, después de los intentos de los conservadores, pero ahora sí ya, el hecho de poder establecer una administración pública, en forma, que se dedique a prestar servicios, que necesita la población. Pero en este sentido, tan solo lo dejaría como una inquietud, para los presentes, en el sentido de que hay dos versiones, una que sí hay corrupción por parte de los miembros del poder en la época del porfiriato, y la otra, que no hay tanto esa situación que se vigila mucho, que no haya corrupción, y que incluso el hecho de que se le atribuye al general Díaz, cuando sale al destierro después del triunfo de la primera etapa de la revolución, es llevarse su único, es decir, su patrimonio personal, y nada que no le corresponda. Hay dos visiones, y que si hay injusticia, es más injusticia social, más situación negativa en este aspecto, pero no se ve mucha corrupción. Hay incluso dos libros, no los voy a comentar, o no los voy a mencionar en este momento, muy documentados, uno con una posición, otro con otra. El maestro Friedrich Katz, Friedrich Katz, perdón, hablaba, pasando a la revolución mexicana, de que hay momentos en los que, pues viene una nueva generación, en el poder, que va a sustituir a los científicos, pero habla incluso de la percepción de la corrupción, en la época revolucionaria. Habla de las tres, bueno, obviamente, habla de la situación del presidente Madero, un gobierno muy breve, en el que se trata de ver nuevos aires, a la vida pública del país, y sin embargo, hay algunos elementos que destacan, como es, por ejemplo, la cuestión del nepotismo, que se le critica mucho al presidente Madero, en el sentido de tener incorporados, en varios cargos de importancia, algunos familiares, incluso a su hermano Gustavo Adolfo, como secretario de Hacienda, ahí tendríamos esa cuestión. La otra sería, el hecho de las tres fuerzas revolucionarias, la zapatista, la villista, la carrancista, ya en los años, sobre todo de 1911, a 1920, y dice, la que sale mejor librada, en cuanto a percepción de corrupción, es la zapatista, ¿por qué? Porque el general Emiliano Zapata, pone muy particular énfasis, en que haya bandos, haya reglas, para que las fuerzas de su ejército, no hagan pillaje con la población civil, esa es una, y otra, al jefe revolucionario, que llega a desviar los recursos, por ejemplo, de algún ingenio azucarero, de los que eran expropiados, para la causa, si llegaba a hacer esto, se le pasaba por las armas. Entonces, ahí tendríamos esa situación, y la más, y la más, la más, la facción más entregada, a estas prácticas, sería la carrancista, porque hay muchos, hay muchas cuestiones que documentan, el hecho de que, se confiscaban bienes, en principio para la causa, pero finalmente, venían a ser propiedad particular, de alguien, ahí tendríamos esa situación. Calles, también en su momento, lucha, o trata de luchar contra la corrupción, y se da cuenta, por consejos de algún asesor, por la visión de algún asesor, que esto, es una, tarea bastante difícil, bastante amplia, para la que no le van a alcanzar, los cuatro años de gobierno. Hay un, un caso emblemático, en la época, que eran de los años 50, que es el del gobierno, del presidente Miguel Alemán, en el que se dispara, la cuestión, de las prácticas de corrupción. Y esto es muy interesante, ¿por qué razón? Pues porque el siguiente gobierno, trata, de enderezar, toda esta visión, todas estas prácticas, que es el presidente Adolfo Ruiz Cortines, pero incluso, la parte de la sociedad mexicana, se queda tan acostumbrada, a que el mecanismo, para resolver los asuntos públicos, los trámites, los permisos, las licencias, lo que sea, es la corrupción, que incluso critica, al presidente Ruiz Cortines, cuando, trata de, forzar, la situación, a que se salga, de esta dinámica, la vida pública del país. Incluso, el presidente Ruiz Cortines, es el primer presidente, de la república, y a la hora de entrar, al ejercicio del poder, hace una declaración, de bienes, como la que se hace, ahora habitualmente, ante esta secretaria, pero la verdad, se entra, en la Procuraduría General, de la república, no había normatividad, al respecto, y al salir de, y también lo establece, para los demás funcionarios, del poder ejecutivo, del poder judicial, y del legislativo, y después, a la salida, también hace su declaración, de bienes, ya había esta idea, en ese sentido. Van a venir, situaciones importantes, como la que es, precisamente, por parte del presidente, Miguel de la Madrid, cuando llega al poder, la creación, de la Secretaría, de la Contraloría General, de la Federación, el establecimiento, del título cuarto, de la constitución, responsabilidad de los servidores públicos, e incluso, este cambio, muy importante, de lo que son, servidores públicos, y no funcionarios públicos, para hacerles énfasis, para hacerles énfasis, a las personas, que están en un cargo público, que son servidores, de los demás. Ahí tendríamos esta cuestión, y son, varios, altibajos, hasta llegar, precisamente, a esta cuestión, de crear, el sistema nacional anticorrupción, pero lo que ubicaríamos, en ese sentido, es mucho, la perspectiva, de que la corrupción, efectivamente, como lo dio, la maestra Haas, aquí traíamos también la nota, tiene un impacto grave, y diferenciado, en los, el gozo y ejercicio, de los derechos humanos. Hay algo muy interesante, ¿por qué razón? Si nosotros vemos, la contaduría mayor de Hacienda, ya se había creado, en 1824, la rendición de cuentas, ya venía, de la nueva España, con la cuestión, del juicio de residencia, es decir, si ha habido, también una conciencia, por otro lado, de que quien presta, un servicio público, debe sujetarse, a determinadas líneas, y sin embargo, tendríamos que estar viendo, con una perspectiva, de derechos humanos, muy, con los logros, que se han obtenido, dentro de nuestra normatividad, nacional, como lo es la, reforma, en materia, de derechos humanos, de julio de 2011, pero también, con el cumplimiento, de lo que son, los distintos, instrumentos internacionales, que ha firmado nuestro país, primero, efectivamente, para tener, una situación, más real, en la medición, en el diagnóstico, de lo que es, la corrupción, a veces, parece un monstruo, informe, porque se puede dar, de diferentes manifestaciones, la cuestión, también, pues, de hacer ajustes, en la legislación, en las instituciones, y yo, apuntaría mucho, la situación, de esa cultura, para no ver, normalizada, la, corrupción, así como, no ver, algo normal, algo cotidiano, o la discriminación, en particular, hacia todos los derechos humanos, no ver, pues, que esto sea, tanto, estamos hablando de la corrupción, una práctica, pues, que la veamos, con cierta naturalidad, no, no es natural, quien presta un servicio público, no debe tener una visión patrimonialista, debe servir a los demás, y si tendríamos esta visión de derechos humanos, esta perspectiva de derechos humanos, obviamente debe corresponder, en primer lugar, al servidor público, pero también, 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 debe corresponder, a todas las personas, que están, no en papel de servidor público, sino en el mundo productivo, en el mundo académico, y para poderlos vivir, y gozar plenamente, esta sería la cuestión, muchas gracias. Aplausos.